Hola gente y bienvenidos de nuevo a Blogs de Actualidad de Atraviesa lo Desconocido donde debatimos noticias de actualidad. Esta vez os voy a hablar de un estudio reciente que han hecho unos científicos daneses en el cual afirman que el universo puede desaparecer en cualquier momento. Como os decía, según los investigadores, el universo puede colapsar en cualquier momento. Es más, podría estar empezando a colapsarse en cualquier punto de todo el cosmos y sin que nos demos cuenta aún. Esta teoría que han desarrollado físicos de Dinamarca predice que el universo se está comprimiendo y que pronto podría terminar sus días como una bola caliente muy pesada. Supongo que lo más parecido a un gran agujero negro y con un final parecido al conocido Big Crunch correspondiente al universo cerrado. Todo esto lo comentaré en breve. Y bueno, de acuerdo a las ecuaciones que se plantean, se puede demostrar el alto grado de probabilidad que existe en torno a un colapso general del universo, lo que se desprende de la teoría que sostiene que en algún momento el cambio radical en las fuerzas del cosmos hará que cada partícula que lo compone se torne extremadamente pesada. Esto significa que cualquier material, cualquier grano de arena, cualquier pelo, los átomos, todo multiplicaría su peso más o menos miles de millones de veces. Sería algo inaudito, ¿no? Y bueno, referencias a estos nuevos cálculos hacen mucho más probable que el fin del universo exista en cualquier momento. Y bueno, para comprender esta teoría de los científicos daneses, que yo no la apoyo demasiado, no apoyo demasiado estos estudios, porque como comprenderéis, los posibles finales del universo es algo que ya está estudiado y no por ello el universo va a colapsar inmediatamente. Ojo, esto no quiere decir que en un futuro lo vaya a hacer, pero os comento que esto ya está más que estudiado, incluso yo lo he tratado en mi libro y bueno, hay muchos científicos ya desde hace años que se sabe que se ha estudiado y bueno, simplemente hay varios finales ya escritos como posibles candidatos a fin del universo. Entonces, estas teorías, alguna de ellas, por ejemplo, la del universo cerrado, que la comentaré ahora, concuerda bastante con esta teoría, estos estudios que están haciendo los científicos daneses. Bueno, vamos a ver cómo se comportaría el universo. Las teorías del final del universo se basan principalmente en un parámetro. Ese parámetro es el parámetro omega, que es el parámetro de la densidad, que divide la densidad de materia media medida en el universo entre la densidad crítica. Entonces, basándonos en este parámetro omega, vamos a hacer una gráfica que es muy conocida, os lo aseguro que es muy conocida y con esta gráfica entenderemos mejor el funcionamiento de los posibles finales del universo. Vamos a ver. Os la dibujo aquí. La gráfica sería una cosa así. Esto sería más o menos, vamos a poner aquí la división. Esto sería el tiempo. Y esto, esta parte de aquí, es la distancia media entre galaxias. ¿Vale? Distancia... Bueno, voy a poner así, distancia entre galaxias. Y aquí, el tiempo. Y aquí serían 10.000 millones de años. Y aquí, 20.000 millones de años. Con lo cual, nuestro universo, ¿dónde estaría? Lleva 13.800 millones de años. Estaríamos más o menos, si estos son 15.000, pues estaríamos por aquí. Este, estaríamos en este punto ahora mismo. Bueno, entonces, vamos a ver qué pasaría si este parámetro omega de densidad media del universo. ¿Qué pasaría si ese parámetro es mayor que uno? Mayor que uno. Vamos a ver. Lo vamos a poner por aquí, visible. Por ejemplo, por aquí. Si omega es mayor que uno, el universo tenderá a colapsarse. Con lo cual, en la gráfica estaríamos viendo, algo así. La teoría de los científicos daneses estriba que estemos en un punto. Tanto sería un punto aquí, como aquí, como aquí. O quizás no tenga que ver con este tipo de muerte del universo y quizás sea algo más drástico lo que quieren estudiar. Pero bueno. Esto sería lo que es un universo cerrado. Tiende a colapsarse más o menos dentro de un tiempo. ¿Qué pasa si el parámetro es igual a uno? Bueno, pues si el parámetro es igual a uno, tendríamos un universo, como se suele llamar, plano. que seguiría una línea que acabaría en planitud. Estaría en constante expansión hasta la planitud, hasta establecerse ahí, en la planitud. A todo esto. Este universo, este, hay muchas teorías que afirman de que, bueno, podría volver a expandirse, hay otras que dicen que no, que se pararía ahí y se acabó. Pero generalmente hoy en día, desde que se ha descubierto la energía oscura, perdón, que, pues es un parámetro que expande todo el cosmos con una fuerza impresionante, contrario a la gravedad, pues desde que se ha descubierto la energía oscura, este modelo de universo ya no es muy creíble. Y bueno, seguimos. Entonces, ¿qué pasa si Omega, vamos a ponerlo aquí? Es menor que uno. ¿Qué pasa si Omega es menor que uno? Pues tendríamos algo así. El universo... El universo al final tendría a expandirse. Y bueno, resumiendo ya este tema, y para hacerlo un poquito más sencillo, los tipos de universo se basan en tres. Sería el universo cerrado, el universo plano y el universo hiperbólico. Todos dependen de la densidad, del parámetro de densidad, que es la división de la densidad media del universo entre la densidad crítica. Bien. Entonces, esos tres tipos de universo serían, el primero, Omega mayor que uno, sería un universo cerrado. Omega igual a uno, sería un universo plano, y Omega menor que uno, sería un universo hiperbólico. Nuestro universo, dado las últimas mediciones, está entre la planitud y el universo hiperbólico. Y todo apunta a que va a seguir por ese camino, porque la energía oscura y diversos factores más que se están estudiando, así lo definen, no por otra cosa. Y bueno, esos tres tipos de universo dan tres finales posibles del universo, ya para resumir así un poquito. El universo cerrado sería la muerte caliente, el gran colapso, el Big Crunch, se le llama de muchas formas. Significa que el universo va a volver al mismo punto de donde salió. Después hay teorías que dicen que volvería otra vez a crear otro nuevo universo, haciendo pues que el universo se expandiera y se contraerra. Pero bueno, estas teorías, ya os digo, con el descubrimiento de la energía oscura, pues se han venido un poco abajo. La verdad, se han venido un poco abajo. Las teorías más probables del final del universo, universo plano y hiperbólico. Plano, pues el universo acabaría una muerte fría. Un universo se transformaría, ¿cómo decirlo? En un cementerio estelar. Todo sería frío, todo estaría apagado. Todo, absolutamente todo. Incluso los agujeros negros se esfumarían por la llamada radiación de Hawking, que es simplemente que un descubrimiento sobre una radiación, evidentemente, lo hizo Stephen Hawking, que describe que los agujeros negros pierden radiación, pierden masa, pierden energía con el tiempo y si no los alimentas, al final se evaporan precisamente por esta radiación, la radiación de Hawking. Y bueno, al final, pues el universo quedaría, pues, lleno de enanas marrones, lleno de estrellas frías y evidentemente la vida no podría existir de ninguna manera. Y después tenemos el tipo de universo que generaría, pues, una muerte que se suele llamar Big Rip, una muerte de gran desgarramiento donde ya toda la materia se desgarraría y quedaría una singularidad del tipo, ¿cómo os lo podría explicar? Nos desgarraríamos, es como si nos esfumáramos. Todo lo existente se transformaría en partículas elementales. La vida sería imposible. Pero bueno, ese universo, ya, ese final de universo ya es más complicado. Más bien, estaría entre el hiperbólico y el plan. Estaría un poco ahí. Y bueno, estos serían los tres tipos principales del fin del universo. Pero todavía queda mucho que estudiar. Y pues estos científicos daneses también están aportando su granito de arena con su teoría que, según parece, es apoyada por ecuaciones matemáticas que están desarrollando en Dinamarca. El universo tiene muchos finales posibles, pero solo tres, solamente tres, son los más probables. Y solamente uno, según ha explicado la ciencia y según hemos estudiado desde que Einstein postuló ya la relatividad, solamente uno es el que más se asemeja a las observaciones y, en definitiva, es el más probable. Nuestro universo acabará siendo frío y sin vida. Y esta es una teoría que yo mismo apoyo al 100%. Al 100%. Ahora, si los científicos daneses tienen razón o no, todavía no lo sabemos, pero en un futuro seguramente habrá muchos más cálculos y mucha más información en el universo que nos salga mirarlo desde otra perspectiva y sin efectuar tantas hipótesis basadas en modelos matemáticos como existen actualmente. Y bueno, sin más que decir, muchas gracias por ver otro vídeo de vlogs de actualidad de Atraviesa lo Desconocido. Espero veros pronto.